El sindicalista Miguel Arruiz dio a conocer que la pandemia ha afectado el sector textil. Desde que inició dicha pandemia se contabilizaba una pérdida de más de 9.000 empleos, pero en los últimos meses se ha venido recuperando. La pandemia está afectando toda la economía a nivel mundial y las maquilas no es la excepción. De tal forma que vemos todavía, aunque en Estados Unidos hay un repunte, se espera un crecimiento de un 3%, pero todavía insuficiente en la pérdida que hemos venido teniendo no solo en Nicaragua, sino en la región centroamericana. Nosotros, esto de la pandemia, contabilizábamos una pérdida, ¿verdad? En el caso específico de Nicaragua llegamos a más de 9.000 empleos que perdimos, pero que en los últimos meses hemos recuperado esos empleos que durante la pandemia se perdieron. Ahorita estamos contabilizando un cierre de aproximadamente 120.000 trabajadores, pero observamos también que hay empresas que tienen problemas de poder seguir laborando en nuestro país. Caso específico de New Holland, que es del grupo Tegra, un grupo económico norteamericano, que está en Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde más de 1.100 trabajadores van a perder sus empleos. Entonces, efectivamente hay un impacto fuerte de esta pandemia que está causando problemas en el sector laboral y principalmente en la industria de Zona Franca y Maquila. Ruiz dijo que continúan en reunión con el Consorcio Económico de Teira para llegar a un acuerdo ante el cierre de New Holland. Estamos en reuniones con el Consorcio Económico, donde ellos plantearon que no van a continuar en Nicaragua. Nosotros les dijimos, bueno, tienen que pagar lo que en derecho corresponde, las indemnizaciones a las embarazadas, los crónicos, las enfermedades crónicas, y que además de eso estamos exigiendo que paguen lo que dice el convenio colectivo en el sentido de que debe haber un bono de solidaridad de carácter social para los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que la empresa le estamos planteando que debe indemnizar a esos trabajadores que no van a poder laborar en el transcurso de estos meses y que por lo tanto estamos exigiendo que ese bono sirva como de 3, 4, hasta 6 salarios para que el trabajador logre una nueva ubicación laboral y que pueda hacerle frente a su problemática. Noticias 12, Darlen Tellez.